Y la senadora demócrata por el estado de Nevada, Jackie Rosen, pidió recientemente a los líderes del Comité de Aplicaciones o Apropiaciones que proporcionen más fondos para la vivienda tribal. Anunció que ayudó a asegurar la cifra histórica de más de 1.34 mil millones de dólares en fondos para programas de vivienda tribales como parte del primer paquete de financiación del gobierno bipartidista para el año fiscal 2024.